Dice el refrán que año nuevo, vida nueva y aquí en lo dijo JR, lo dijo Junior, estamos en esas, estamos con grandes cosas, grandes proyectos, grandes reportajes, documentales, entrevistas a grandes figuras del argot público puertorriqueño, del pueblo, gente de a pie, gente que está en la calle haciendo historia calladita, sin hacer mucho ruido, la vamos a entrevistar aquí en lo dijo JR, lo dijo JR. Junior Muñiz en todas las redes sociales, contenido y más contenido es lo que tenemos para ustedes en este nuevo año, deseándole muchas felicidades y vamos por más en lo dijo JR en todas las redes sociales, síguenos, suscríbete en nuestra plataforma de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en TikTok, en todas las redes sociales, busca el lema lo dijo JR en todas las redes sociales, te espero, Síguenos en Instagram, 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 sí